Lo que acabáis de oír era el tema que abría el Slave to the Grime de Skip Row, Monkey Business. Estos días se cumplen 30 años del lanzamiento de este disco que llevó el sonido hard rockero de la banda a un nivel superior de dureza, una gran evolución de su sonido que no tuvo continuidad con el tercer LP. Sebastian Bach ha dejado abierta de nuevo la posibilidad de una reunión de la formación original, algo que no tiene visos de suceder a corto plazo. Bienvenidas, bienvenidos al tercer programa de la primera temporada de Duro Disco Duro. Soy Pedro Martínez desde Murcia, España o el infierno en la tierra. Como siempre, os agradezco las muestras de cariño y apoyo que estoy recibiendo desde que comenzó este proyecto. Si tienes una banda de metal o rock duro, envíame un tema durodiscoduro.outlook.com. Además, te invito a que te pases por la cuenta de Instagram para seguir la actualidad del podcast. El multiinstrumentista Eduardo Constanzo, residente en Buenos Aires, capital de Argentina, ha comenzado hace unas semanas la preproducción del séptimo trabajo discográfico de su proyecto Ripio, que llevará por título enfrentando a un viejo rival. El redondo contará con 10 canciones nuevas que transitan en su línea habitual de hard rock y heavy metal tradicional, sin obviar influencias de otras vertientes. Estaremos atentos al estreno de la nueva obra de este auténtico hombre orquesta, que controla cada detalle del trabajo de guitarra, bajo, batería y voz de su banda. Hoy suena en durodiscoduro el tema agua y aceite del disco La furia que hay en mí, Ripio. S disco-t Beckió. Vada o de East Sea Humano. plus rações del disco. T Rouren $10 $10 $70 $ але de brinh web. Veja. Veja. La vida, la muerte y la furia que hay en mí Principios y finales de un camino descargado Por cosas que nos hacen de moral y de ideales Nos echa de orgullo con tal idea de darse Recuerda los días de alguna mente No siento lo imposible para no ser muy amables Morran sentimientos que no llegan a buen puerto Le trae el cuerpo humano a un taquina por costumbre Despertar y empezar los llaves Restar saber si podré dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!